Esta sopa lleva 40 años cocinando. Así como lo escuchaste, aquí en Guatánapanich este caldo se va reduciendo todo el día. Al final se retira lo que quedó, se limpia la olla y con esto se empieza el caldo del día siguiente. Lo que te sirven es un gran plato de fideos con una sopa llena de sabor y tres tipos de carne de res. Una que se cocina con la sopa, otra que se cocina al momento y unas albóndigas increíbles. 40 años de sabor e historia en un bocado. Después vine a este pequeño callejón escondido en la gran metrópoli. Y es que me dijeron que aquí iba a encontrar el mejor arroz con cerdo de todo Bangkok. Que viene cubierto de una salsa muy espesa, dulce y un poco picante. Este es un platillo muy del día a día para el tailandés. Si estás en tu oficina trabajando y tienes tu hora libre para comer, es una excelente opción.